Así que en estos momentos lo único que podemos informar es que sería una persona mayor de edad, sexo masculino, y bueno, estamos haciendo las diligencias de rigor. ¿Estaría en situación de calle esta persona? Como te digo, es un trabajo que todavía tenemos que identificar el cuerpo, son trabajos que hay que realizar, no podemos ampliar más allá de lo que tenemos. ¿Lo encontró bajo el canal? Está en el canal, sí, abajo del canal. ¿Está en la zona alerta? Son, en principio, serían los vecinos los que habrían informado al 911. ¿Sería en la zona? No, no, desconozco, por eso justamente te digo, todo lo que es relación a esta persona, es trabajo de investigación, no podemos informar nada, ni tampoco te puedo ampliar, porque sería informarlo en vano. ¿Cuál es la hora a la que se lo encuentra? Y mira, te calculo que habrá sido hace una hora y media, dos horas que estamos ya interviniendo, hasta que han llegado los recursos y todas esas cuestiones, sobre todo el personal del área forense, que realiza las diligencias técnicas. ¿Había alguna pertenencia de la persona ahí? No, no sé. ¿Cómo? ¿Podría tratarse en suicidio? Mira, lo han trasladado al cuerpo para realizar el respectivo examen forense, así que es adelantable, no podría decirlo.